Atención, ¿todo listo para el primer enfrentamiento? Por parte de halcones, David. Por los otros, Quinta. Por jaguares, Josef. ¡Vamos, Josef! ¿Preparados, listos? ¡Vamos! Están ya en la zona de esos obstáculos. Y directamente a la fosa, Josef, Quinta y David. ¿Cuál será la estrategia que habrán de utilizar? ¿Más idas y más vueltas? ¿Llevando poco lodo? ¿O intentando llevar mucho lodo? Y que sean menos recorridos. Es una prueba que tiene mucho de estrategia. Ya va Quinta, va también, ya, Josef. Intentando, David, recolectar la mayor cantidad de lodo. Por abajo y por arriba. Hay una parte en donde deberán tener mucho cuidado con esas sogas para no perder el lodo que han colocado en su espalda. Hay que intentar llenar lo más rápido posible ese contenedor para que se mueva la balanza y pueda hacer contacto con la madera, con los puntos objetivos. ¡Ya, Josef, ya! ¡Ya, vende! Lo mejor que podría pasarles es que comenzara a llover para que tengan una ducha natural. ¡Lo mismo, David! Después de tanto lodo acumulado. Viene Josef, ya está en su segundo recorrido. Ha perdido poco lodo, en realidad. Quinta queda atascado. Intentó salir, pero ese fango es demasiado poderoso. Va por abajo. Uno abajo, uno arriba. Uno abajo, uno arriba. Viene, David. Se han colocado también lodo en el pelo. En las bancas, observando qué es lo mejor que pueden hacer como estrategia. Llega Josef. ¿Qué será mejor, ir por el fango que está un tanto más suave o ir por ese lodo que ya está ligeramente más endurecido? Solo ellos lo saben. ¡Agarra y vete! Segundo recorrido de Quinta. Ha llegado ya la fosa. Ya viene a lo lejos. David. ¿Cuál será el contenedor que se mueva primero? ¿Cuál será el contenedor con mayor cantidad de lodo? Lo siento mucho por halcones que recientemente tuvo una gran recompensa. Se bañaron, lo disfrutaron. Se mueve el contenedor de Quinta de los otros. Calavera para los otros. Logró llevar más cantidad de lodo. ¡Y vámonos! Una calavera para los otros. Ninguna para caguares. Ninguna para halcones. ¡Vamos, Quinta! ¡Vamos, David! Yo creo que puedes traer mucho más. Si no, corre. Porque ya estás trayendo más. Ponlo con cuidado. Con pierna izquierda. Brazos y pierna. ¡Salten ya, Jero! ¡Sal ya! ¡Ya, Jus, ya! ¡Ya, vete! Se bañaron, lo disfrutaron. Se mueve el contenedor de Quinta de los otros. Calavera para los otros. ¡Venga! Ahí, ¿viste? Era ahí. ¿Dónde ahí? Bien, 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 bien. Pero no dije ni la cara, ni el cuerpo, ni nada. Pero no te dije la cara, güey. Venga, venga. Venga, chupo. Bien. Vas. Ya estoy. Mira, David. Mira a David. ¿Te duele el pie, David? No. Sí. ¿Se ha agitado? Se lastimó su pie. No. ¿Qué le pasó a David? ¿Se volvió a la cima? Sí, güey. Se le cajeron los zapatos ahí adentro. Ya se quita. Se le perdió algo. ¿Se le perdió algo? ¿Los zapatos? Los zapatos. La dignidad, no. Ya no la encontrarás. Bien. ¿Se perdió qué? ¿Me ensucié la cara? No. Tienes bien poquito. Perfecto. Estamos, estamos. Sí. Sí, 20. Qué divertido, ¿eh? Me encanta. Qué divertido. Tu brazo izquierdo. Pero saliste, dijiste, gas. 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 Y yo, Tenal. Y un. A ver, chicos, vengan. Es agarrar aquí. Más. Así, mira. Aquí. Hasta así, Santi. Para que no se te caiga. Sí, pero igual vas a tener que ir para adelante para bajar. Sí. Por abajo. Pero puedes ir de lado. Definitivamente, sin tenis, porque cuando entras te vas a trincar y te vas a hacer lo que a mí me ha pasado. Y me quedé ahí, a la hora. ¿De Dios, Luisa? ¿Qué? ¿Quién te lo echa? ¿Así? ¿Sí? Tenés que ir al medio. O sea, irte al carril de los verdes ahora y agarrar de ahí, porque ahí está más pesado. Todo listo para el segundo enfrentamiento. Los otros, una calavera, halcones y jaguares. Ninguna. Por jaguares, Santi. Por halcones. Cuchao. Nosotros, Julián, preparados, listos, vamos. A toda velocidad, directamente a la fosa de lodo. Llegan prácticamente al mismo tiempo descendiendo a llenarse de fango. Algunos resbalan, otros se atascan. Acumulen una buena cantidad. Para que no tengan que hacer el recorrido tan continuamente. Hay muchos factores los que entran en juego. Muy parejo hasta el momento el recorrido de los tres sobrevivientes. Hay que llevar con extremo cuidado el lodo. Más pastoso mucho. A colocarlo de inmediato en esos contenedores. Con más velocidad, Julián, al momento. Ninguno hasta ahora de estos tres ha logrado todavía inclinar la balanza. Patoso, Cuchao, Patoso. Únicamente Santi se ha colocado lodo en la espalda. Julián no lo ha utilizado como estrategia. Tampoco, Cuchao. Julián ha tomado lodo en donde hay un poco más de agua y ese lodo se le ha escurrido. Quizás sea mejor ir directamente sobre ese lodo que está más seco. Se inclina la balanza de halcones. Hace contacto. Hay contacto con la madera superior. Calavera para halcones. Halcones, una calavera. Los otros, una calavera. Jaguares, ninguna. LiечениеSPANYIZANないbara. Piensa, bien, bien, bien. ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Está súper bien, Santi! ¡Está ahí, sobre eso! 1985. ¡Despacio, Espacio, Santi! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Tranquilo, tranquilo! Tén tipo, sí. ¡Abajo! ¡Arriba! ¡Más pastoso, muchachos! ¡Así igual, Santi! ¡Mastoso, muchachos! ¡Mastoso! Ir directamente sobre ese lodo que está más seco, se inclina la balanza de halcones, hace contacto. Hay contacto con la madera superior, calavera para halcones. Estuvo muy bien, muy bien. Lo que vi es que el cuchillo trajo menos lodo. Entonces... No, pero si viste, la de Santi, en cuanto lo puso, ¡pum! Voló. Y la de cuchillo se fue poco a poco. Se fue así. Y hay que volver tranquilito. Sí. O sea, ni una ni otra. Sí, exactamente. Porque él lo hizo en dos. Sí, ni una ni otra. O sea, sí es velocidad, pero también saber cómo regresar. Mantener ese lodo. La correda ya vieron que está en X. O sea, ¿está bien? Hay que llegar con cuidado. Lo primero es afiancense bien. No se estén bien puestas las piernas. ¡Rasquen, rasquen, rasquen, rasquen! ¡Rasquen, rasquen, rasquen! ¿Por qué te frenan? Yo me atoré. Se te salen. Me fui de asentón. No brinquen como... Yo quise hacer la primera técnica. Quise hacer la primera técnica de aventarme, en lugar de hacer la escalera. No. Usen la escalera aunque vayan más despacio. Tercer enfrentamiento. Los otros y halcones tienen una calavera. Jaguares, ninguna. Por los otros, Adi. Por Jaguares, Cintia. Por halcones, Naomi. ¿Preparadas? ¿Listas? ¡Vamos! ¡Vamos, China! Buena velocidad de las tres sobrevivientes. Prácticamente llegando al mismo instante a la fosa de lodo. ¿Cuál será la estrategia? ¿Qué harán? Llevarán lodo a la espalda. Simplemente lo cargarán entre sus brazos. Hay distintos tipos de lodo también. Eso es importante que ellas lo sepan. ¡Vámonos, Adi! Sucedió en el enfrentamiento anterior con Julián. Intentó ir por el fango quizá más ligero, con más agua y se le escurrió bastante al momento de regresar hacia la zona de la balanza. Llega Naomi. Llega también Cintia. Un poco detrás viene Sadi, pero con una buena cantidad de lodo. ¿Para quién será la calavera? Buena velocidad a cargo de Naomi. Llega también Cintia. ¡Corre, corre, corre! Allá va también Sadi. Recuerden, ganará calavera cuando consigan que esa balanza toque la madera superior, la estructura. ¡Vamos, hija! Más alta. ¡Eso! Buena cantidad de lodo de Naomi. Ninguna ha optado por colocar lodo en la espalda y es que es... ¡Ve a tu paso! ¡Mucho riesgo! ¡Cuídalo y es por debajo de esas sogas! Vamos a ver si con el lodo que trae Naomi, que parece una buena cantidad será suficiente. Va a llegar Cintia. Ahora es cuestión de velocidad. Allá va Sadi. Rendirse jamás será opción. Sube la balanza de Naomi. Hace contacto. Calavera para halcones. ¡Cayó la segunda calavera para la tribu halcón! Halcones, dos. Los otros, una. Jaguares, ninguna. Muy buena cantidad, negra. Hay un poquito más. Hay un poquito más. Dale. Apriétale, apriétale, apriétale. ¡Vamos, China! ¡Vamos, Sadi! ¡Vámonos, Sadi! ¡Vámonos, Sadi! ¡Vámonos, Sadi! ¡Vamos, Sadi! ¡Vamos, Sadi, ya! ¡Eso! ¡Agarra! ¡Sadi, el doctor! ¡Otra y la más grande, Naomi! ¡Sadi! Rendirse jamás será opción. Sube la balanza de Naomi. Hace contacto. Calavera para halcónes. Venga, venga. Olvídate de Eloy. Olvídate de Eloy. No, no. Que no puede. Si yo no paso, entonces libre el carril. Calavera. ¡Venga! Ponle cemento. Te paso de mi cemento. ¡Eso! ¡Por todos esos salconcitos que nos apoyan! ¡Bueno, los salconcitos, saludos! Un extra. No. Eh... ¿Vieron? ¿Vieron ustedes ahí, chico? ¿La verdad? Sí. ¡Así! 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 Hay que meterlo mucho. Por todos esos salconcitos. Y brazos grandes. No se van a agarrar aquí, chiquito. Brazos grandes y brazos grandes. Sí. Muere. ¿Qué? La del medio está más seca. ¿El medio? O sea, el carril del medio. Métete. O sea, métete. Este es tu carrera. Métete, baja la escalera y hazte poquito aquí. Abraza. Abraza. Haces tu bancha, chiquito. Ahí te vas. Venga, David. Representen. Vamos por ese punto. Represéntanos. Bueno, pero viene otro hombre. ¿Qué hacemos? ¿Quién? Quinta. Quinta. Esta es tuya, Quinta. Sí, ya viste, ya viste. Ya nos pasaste el tip. Todo listo para el siguiente enfrentamiento. Halcones, dos calaveras. Los otros, una jaguares. Ninguna. Por halcones, David. Por los otros, Quinta. Por jaguares, David. Vamos, David. Preparados, listos, vamos. Dale. ¡Corre! Es muy fácil saber quién no ha pasado a la prueba todavía. Impecable, David, hasta este instante. Momento de enlodarse. Llegará a la fosa, David Quinta. Cuánta cantidad de David la que está intentando transportar. Veremos cuánto lodo pierde en el recorrido. Abajo, arriba, abajo. Empiezo a ver cómo cae. Un poco de lodo. Eso, Ken. Cuando pasan a través de las sogas de esos obstáculos. Vamos, vamos, vamos. Colocó una buena cantidad a David. Va de regreso Quinta también. Allá viene David con una lesión de por medio que lo ha quejado en los últimos días en Survivor México. Vamos, David, vamos. A dos manos Quinta y David. Con la misma estrategia prácticamente. Ligeramente más rezagado, David. Todo se resuelve en la parte final. Todo tiene que ver con cuánto lodo alcanza. Y mueve la balanza, David. Hace contacto primero con la estructura calavera para Jaguares. Halcones, dos calaveras, los otros. Una, Jaguares, una. Ve con el doctor, ve con guarda. ¿Ready? ¿Quién, Dave? ¿Quién, Dave? Vientos, Ken. Vientos, Ken. Buenísimo. Buenísimo, Ken. Buenísimo. Despacito abajo, arriba, abajo. Aguas, aguas, Ken. No tienes hielo. Eso, Ken. Eso, Ken. No lo alcancen a llegar y p*** la balanza, David. Hace contacto primero con la estructura calavera para Jaguares. ¿Qué están haciendo ellos? ¿A qué? Se aventan en el brinco. Mira acá. Sí. Sí, se están aventando en el brinco. Como que te dije, ¿no? Sí. Es que sí, yo siento que también cuando bajan, es como... Sí. Sí, se aventan en el brinco y veo como está haciendo. Como agarran, agarran del lado seco, con los dos brazos, como si fuera una cavadora. Ah, sí. Justo como una cavadora. Eso voy a enseñar. No las metan tan abajo porque el de abajo está mojado y se cae. Luis. Luis. Luis, tú te tengo que controlar porque... No voy a decir nada. That's it. Tienen que buscar el área donde está seco. A ver si está ahogado. Se los va a ir. Ajá. Mira. Si tienes que meter las mortas de acá al lado, el lodo ahí no es. Es un pasito más adelante. Donde se te escurre ahí no es. Es más adelante tú. Vente, magia. ¡Jaguáres! Venga, venga, venga. Te tocó en el medio, bebé. Es tu lugar. Una, dos, tres. ¡Magia! Olodo. Trae una para los halconcitos. Todo listo para el siguiente enfrentamiento. Halcones dos, calaveras dos, otros y jaguares una. Por jaguares, Cintia. Por halcones, Cate. Por los otros, Catalina. ¡Preparadas! ¡Listas! ¡Vamos! Únicamente Cintia ha sido parte de esta prueba. Venga, venga, venga. Segunda aparición de Cintia. Primera ocasión en que lo hace... Cate. Primera ocasión en que lo hace... Catalina. Han llegado ya a la fosa. A transportar la mayor cantidad de fango. Hay una buena recompensa de por medio. Imaginen, después de esta prueba, una buena ducha. Y posteriormente un masaje que tienen muy merecido después de tantos y tantos días de arduas pruebas. Muchos días de Survivor México. Imaginen lo que el cuerpo les va a agradecer con un masaje. Coloca Lodo, Cintia. Llega también Catalina. Nadia hasta el momento en esta prueba ha logrado mover la balanza con un solo viaje. Otra igual, Cate, y lo ganas. Otra igual. Dos viajes hasta la fosa. Llega Catalina. Llega también Cintia. Con las dos manos transportando una buena cantidad. Hay que cargar bastante Lodo. Allá viene Cate. Ha llegado por segunda ocasión a la fosa. Bien, Cate. Bien, bien, bien. Súper, súper. Respira, venga. Venga, Cate. Un paso más. Venga, venga, venga. Por abajo. Esto se pondrá muy interesante. Está demostrado que con dos recorridos en ocasiones es suficiente. ¿Quién llegará primero? Coloca Lodo, Cintia. No fue suficiente. Coloca Lodo, Catalina. No fue suficiente. Todo se va a definir con un tercer recorrido. Aunque viene también Cate. Ella ha optado por intentar transportar mayor cantidad de los dos. Llega una buena cantidad, Cate. ¿Será suficiente o no? Va a llegar primero Cintia respecto a Catalina. Si Catalina le pone velocidad, podría mover la balanza. Va a llegar antes Cintia. Corre, corre, corre. Se mueve o no se mueve. Se mueve o no se mueve. Hay contacto. Calavera para Jaguares. Cayó la segunda para la tribu Jaguar. Dos calaveras para Jaguares. Dos para Halcones. Una para los otros. ¡Venga, Cate! ¡Venga, Cate! ¡Venga, Cate! ¡Venga, Cate! ¡Venga, Cate! ¡Venga, Cate! ¡Vamos, Cate, ¡vamos! ¡Tres! ¡Cayó la segunda para la tribu Jaguar! Sí, estuvo espectacular. Sí, el último. Yo hubiera podido coger más, pero ella o yo. Sí, sí, sí. Yo la vi cogiendo mucho y yo dije, ¿qué tal que sea? Mucho. Sí, el primero. Muchísimo. Mucho, mucho. Me está dando pánico este límite. Venga, escucha, o gana este punto para yo ganar. ¿Vamos qué? ¿Dos, dos, uno? Te va a tocar aquí. No pasa nada. No, no sea. No, no sea. Ya sabemos cómo hacerlo. Ya sabemos cómo hacerlo. Todo listo para el siguiente enfrentamiento. Jaguar es viene empujando fuerte. Tiene ya dos calaveras, halcones, dos los otros. Una por parte de los otros, Julián, por Jaguar es David, por halcones, Kuchao. ¿Preparados? ¿Listos? ¡A dos! Vean la velocidad que están poniendo los tres sobrevivientes. Al mismo tiempo han llegado a la fosa. Buen arranque de todos. Clavando las manos en el fango. ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos, muchachos! Por ese lodo mucho más seco, probablemente más pesado. Buena carga de David, sin embargo, perdió una cantidad considerable en el primer obstáculo. Es en esta zona donde pueden perder gran parte de la ventaja adquirida. ¡Vámonos! Siguiente recorrido. ¡Volota, más sólida! Es importante la velocidad y es un factor, evidentemente. Suele pasar que llegan al mismo tiempo a la zona de la balanza y es ahí en donde en ocasiones con dos recorridos es suficiente para inclinarla, para moverla, para activar el mecanismo. ¡Cuidado, cuídalo! ¡Ventaja en el recorrido por parte de David! ¡Buen consejo de Santi desde la banca! ¡Hay que cuidar ese lodo recolectado! ¡Se inclina! ¡No! ¡Calavera para Jaguárez! ¡Trecera calavera! Jaguárez tres, calaveras, halcones dos, nosotros una. ¡Volota, rutao! ¡Volota, más sólida! ¡Volota, más sólida! ¡Eso, David! ¡Eso! O sea, yo voy a inventar el... o sea, no, pero, de ella, el recorrido. ¿Y lo que sí? O sea, me dicen aquí abajo arriba porque ya ven que me patropeo. ¿Esto es depilación? ¿Lo que sí? ¿Lo que sí? No vayan por las escalitas. ¿Y de qué? ¿De dónde agarran lo de? ¿De qué? ¿De dónde agarran lo de? ¿Vamos por ese cuarto? Sí. Va, va, Cintia, va, Cintia. Ay, ya sabes. Pero, sí, así como igual que dijiste. Igual. ¿Viste lo que hizo? Dígame. O sea, no, no me digas. Me dicen si voy bien o no, si tengo que salir. Eso nada más. Va, me estás tanto la par. Ay, Pedro, te estás seco. La coche de un poco le alcanzó, ¿verdad? La última. No, no, no. No, es que la agarramos. Ya, así, así, agarra. Tiene mucho brazo. Todo. Tiene mucha corpulencia. Sí. Porque todo está barco. Sí, 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 sí. Vamos por ese cuarto. Porque si es a cinco que vamos a uno. Sí. Atención, todo listo para el siguiente enfrentamiento. David de Alcones no podrá seguir en la prueba por una lesión en el pie. Al momento, Jaguares, tres calaveras. Alcones, dos. Los otros, una. Por parte de Alcones, Naomi. Por los otros, Jackie. Por Jaguares, Cynthia. Preparadas, listas, vamos. Llegarán antes Naomi y Cynthia la fosa. Allá viene también Jackie. Tendrá que transportar una buena cantidad de lodo. Ha llegado ya esa fosa. Conoce muy bien Cynthia la prueba también, Naomi. Es importante la velocidad. Llegar también antes para poder tener mayor margen en los recorridos que deban hacer para transportar más lodo. Jackie se queda en el fango. No ha logrado salir todavía de esa fosa. Hay problemas los otros. No sé si estén regalando ya. Este enfrentamiento viene muy rezagado a Jackie. Jackie vuelve a aparecer en la fosa Cynthia y Naomi. Acá se puede definir. Veo una buena cantidad de lodo con Cynthia. ¿Alcanzará o no alcanzará? Hay que pasar por debajo de esa soga. Las que están en la parte posterior. Solamente hay que brincarlas. Va directamente Cynthia. Sabe que nadie se la acerca. ¡Corre! Coloca. No fue suficiente. Tendrá que hacer otro recorrido. Pero veremos si con el lodo que trae Naomi es suficiente. Nadie lo sabe. Veo que también transporta una buena cantidad. Se pondrá interesante lo que pueda suceder con Naomi. Vean cómo protege su lodo. Cayó una cantidad considerable. Se mueve o no se mueve. No alcanzó. No le alcanzó a Naomi. Y ahora puede ser para Cynthia. Sabe que apenas va hacia la fosa Naomi que tiene cierto margen de maniobra. Jackie perdiendo el lodo. Allá va Cynthia. Por un momento tropezaba un tropezón y puede verse abajo ese lodo. Va a sorprender a Naomi. Va a sorprender a Naomi. ¡Llega Naomi! ¡Llega Naomi! ¡Hace contacto calavera para halcones! Entendió muy bien Naomi. Gran lectura de lo que estaba sucediendo. Y dijo transporta apenas una cantidad pequeña de lodo que será suficiente. Y lo consiguió calavera para halcones, tres para halcones, tres para jaguares, una para los otros. ¡China, ojo a la orilla a la derecha! ¡Contacto calavera para halcones! ¡Contacto calavera para halcones! ¡Contacto calavera para halcones! ¡Listo! ¡Los damos! ¡Acá no debería ser acá! ¡Cállate bien el cemento! ¿Cómo a ver este lodo? Dile que para el suelo. ¡Los damos! ¡Bien, son muy bien! ¡Me venía cayendo bebé! ¡Ya, ya! No, yo voy. ¡Vamos, super! ¿Sí? ¡Sí! ¡Muy bien! ¿Te sentís? ¿Qué? ¿Contra Kate? ¿Sí? Pero mientras todos hicieron cuatro viajes, hiciste dos. No se trata contra Naomi. Es la cantidad que se va a hacer. Por eso, o sea, de Kate, Cintia o yo, sin problemas les puedo ganar. Pero es Cintia. Está bien. Ahora te diré, Cintia. Ajá, vas a decir. Vas en el centro, güey. En el centro. Vete más adelantito. Métalo. Hasta. Hasta. Te va a costar, güey. De lo duro. No lo agarres luego, luego. En la escalera sabe mucho. La última, güey. Te agarré. Fue en la escalera y con esa me vine. Tú no vas diciendo cómo va. Tienes que asegurar dos bolas compactas. Todo listo para el siguiente enfrentamiento. Tres calaveras para Jaguares, tres para Halcones, una para los otros. Por los otros, Kenta, por Jaguares, por Halcones, Kuchao. Él será el único hombre que estará cerrando ya la prueba por parte de Halcones. ¿Preparados? ¿Listos? ¿Vamos? ¡Vámonos! Conoce los tres la prueba. Fundamental este enfrentamiento para los otros y Kenta debe saberlo. Depende de lo que haga en este enfrentamiento para saber si los otros se mantienen con vida o si se les van escapando las posibilidades. A dos manos, Kuchao. Abrazando ese lodo como abrazando la oportunidad, la posibilidad de tener la recompensa. Ese spa, ese masaje, canapés, una ducha. Y más después de este espantoso lodazal. Más compacta y más grande. Allá va Santi. Kenta buscando un poco más de fango endurecido, intentando con la estrategia de un solo viaje. Va a subir esa escalinata Kuchao. Santi ha entendido que le falta otro viaje más. Va a llegar Kenta. Llega también Kuchao. Kuchao se mueve la balanza y consigue Calavera. Cuatro Calaveras para Halcones, tres para Jaguares, una para los otros. ¡Cuídala, cuídala! ¡Más compacta y más grande! Llega también Kuchao se mueve la balanza y consigue Calavera. Cuatro Calaveras para Halcones, tres para Jaguares, una para los otros. Esta sentía hace tardón el recorrido. Pero a ver, no tenía nada para ver. Te extraño mucho a Carolina. ¡Ay, tengo que traer esta última! Ahorita. ¡Ay, me picó algo! ¿Ahorita? Sí. ¿Te duele mucho? ¡Ay, ay, ay! ¡Gira, tranquila, verdad! A ver, chequen ahí. Me picó algo aquí. Aquí, Kuchao. Venga, chicos, venga, 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 venga. Mucho mejor que yo lo hiciste. Sí, lo voy a hacer otra vez. ¡Vamos, vamos, 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 Kata! Usted me va mejor. Se me cae el topo. ¡Búscalo, búscalo! Sí, búscalo. ¡Venga, güey, me arde! ¿La avispa? No sé. Pero fue la planta antes. ¿Tienes alérgica algo, China? No. ¿Me picó algo? No. No sé un dicho. Pasa de esa cantimblora. ¿Alguien tiene agua? Aquí. Ahí está, man. No veo nada. Igual le pongo una avispa, China. ¿La avispa? No. Me está ardiendo. No te quiero tocar para no... Ahí, ahí, ahí. ¿Qué es? ¿Nabeja? No, hay un meneno ahí. ¡Ah! Sí fue una avispa. Échale más, Cris. Pero no, con tus dedos no... No, 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 le estoy... Ahí viene ya lo... ¿Cuál? Aquí está lo negro. Ahí está, ahí está. Ah, sí. Yo creo que sí fue una avispa, güero, porque tiene un aguijón. ¿Te arde mucho? ¿Te arde mucho? Sí, me arde mucho. Sí, me arde mucho. ¿Cómo que algo? No, ya se lo vas a enterar. Ya, 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 ya. Seguro fue una avispa, ¿eh? Esas arden horribles. Uy, mi horte. Esas arden horribles. ¿Qué te picó? ¿Una abeja? No, no, no. Esa además, ¿eh? Ahí está, ahí está. Ahí está, ya. Ahí está. Tienes una viejoncita. Pero fue ahorita, tititita. Güey, ahorita. Sentí así, pum, el calor, güey. Llegó a la pisa. Llegó a la pisa. Llegó ahí, abejas. No te muevas, niña. ¡Ah! 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 Yo caí con... Yo caí con... No me llevan ni malilla por ahí. No, ya, ya, boludo. ¡Ah! O murió. Güey, me quebó. Me quebó. O sea, no me quejo de nada. No, no te quejas de nada. Me picó un alacrán y yo normal. No, es que fue una abeja, eh. ¿Es que fue una abeja? ¿Seguro que fue una abeja? Claro. Güey, así, calor. No te muevas. No te muevas. No te muevas. Pero es bueno para la circulación, hija. Y yo. Me arrala la sangre por si andas bien pesada. No, 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 hombre. No, 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 no. 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 Ahorita con este caldo. Y lo ven... Es la serie. Uy, ni... ¿Los han visto? Sí, sí, vi tu reacción. Oigan, yo voy a ver mi tenis. Búscalo, bro, porque si no... No, pero la hija no veo. Ahorita me meto yo a buscarlo si no. También. Ya. Con lodo, ¿no ves que luego las abejas te pones lodo? No pasa nada. Ya. ¿Segura? ¿Segura? Es chiquitito, nada, es que es muy molesto. Pero me ardió. Sí, sí, así son las dos. Todo listo para el siguiente enfrentamiento. Halcones, cuatro calaveras. Jaguares, tres los otros. Una por los otros. Catalina por jaguares. Cintia por halcones. Cate. ¿Preparadas? ¿Listas? Vamos. Venga, Cata. Vamos, Cata, venga. Hacen muy bien la prueba. Veremos qué tanto han aprendido de los anteriores enfrentamientos. Le veo buena dinámica y velocidad. A Cintia llegó después. Catalina aparece también en escena en el fango. Cate. ¿Qué será mejor? Reunir la mayor cantidad de lobos y evitar tantos recorridos. Oír y venir. Ponerle dinámica y ponerle velocidad. Va a salir de la fosa. Catalina resbaló. Cate por un instante. Hasta el momento. Halcones es la tribu con más calaveras. Vienen cuatro. Jaguáres tiene la posibilidad, la oportunidad de guardar en calaveras salcones. Todo dependerá del trabajo de Cintia. Es la única mujer que queda con la tribu jaguar poniendo coraje, determinación y mucha ambición. Baja por momentos el ritmo. ¡Sin miedo! ¡Sin miedo! Deben de tener muy claro el tema de la lectura. Cuántos recorridos inclusive llevan sus oponentes apretando el paso Catalina. Hay que saber jugar también con ese margen de maniobra. Para Jaguares es fundamental. Empatar en calaveras a la tribu Halcón. Cintia va por ese fango más pesado, más seco. Trae una buena cantidad, eh. Cate mueve o no la balanza. No alcanza a activar el mecanismo. Cate tendrá que regresar. Necesita de otro viaje. Llegará Cintia. ¿Cuál se moverá? ¿La de Catalina o la de Cintia Calavera para Jaguares? Cuarta calavera para la tribu Jaguar. Empat, Halcón. Con cuatro los otros. ¡Corre! ¡Corre, Cate! ¡Sin miedo, sin miedo! ¿Cuál se moverá? ¿La de Catalina o la de Cintia Calavera para Jaguares? Cuarta calavera para la tribu Jaguar. Empat, Halcón. Con cuatro los otros. ¡Una! ¡Eso, negra! En carrera estaba esperada. ¡Eso! Muy bien, Cate. Buena corrida, la verdad. Sí. Buen esfuerzo. Trataste las tres vueltas muy bien. Sí. Obviamente, y es entendible que poco a poco vamos agarrando menos, pero lo hiciste... Y en el segundo tireto. Muy bien, sí. En el tercero tireto, el bote. Tranqui, pero estabas muy bien. Al principio... Porque no lo aprisioné bien al momento de... Pero estuviste bien, Cate. Sí, sí. Ahora lo estoy muy bien. Se recorre así, mira. ¡Ay! ¡Estamos a dos! Sí. Ganaste este ganó yo la otra. ¿Sí? Sí. El tercero ya es cansado. Porque si... Si dijo que vayan adelante, van más tranquilos agarrando, creo. Se me cayó todo. ¿Viste que Wario dijo que se ha caído, Cate? Se me cayó todo. Lo siento, amigos. Están... Todo listo para el siguiente enfrentamiento. Cuatro calaveras para jaguares, cuatro para halcones, una para los otros, dos por halcones, Cuchao, por los otros, Julián, por jaguares, Youssef. ¿Preparados? ¿Listos? ¡Vamos! Vean la dinámica que están imponiendo en su primer recorrido. Han logrado pasar de gran manera a la zona de obstáculos, esas sogas malévolas. Por cuál tipo de fango han ido, el seco, el que está ligeramente un poco más húmedo. Buena cantidad, la que transporta a Cuchao, van a llegar a la balanza prácticamente al mismo tiempo. Coloca a Youssef, coloca a Cuchao, va de regreso Youssef y Cuchao y apenas va Julián. ¡Más lodo todavía! ¡Más pastoso! Resbala por un instante, Youssef. ¡Más pastoso! Les espera una muy buena recompensa. Un poco de spa para que se desconecten de todo lo que ha sucedido, para que consientan a los músculos. Un masaje, una ducha, un poco de alimento les vendrá de maravilla después de una prueba como esta. Va por su segundo recorrido y segunda colocación de lodo. Yussef, ¿será suficiente o no? ¡Mueve la balanza! ¡Calavera para Jaguares! Cinco calaveras para la tribu Jaguar, cuatro para halcones, una para los otros. Jaguares está a una del triunfo. Cuídalo, cuídalo. ¡Muy bien! 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 ¡Eso! ¡Ea! Tú me empatas bien fuerte. ¿Escuchas? Pásate. ¿Ok? Empátalo. Rompelo. Sabemos que iba a dar mal ahorita. No sé qué sea mejor si lo brinco. No sé, o sea, la enterrada estuvo brutal. Tú brincaste. Sí, brinqué, pero agarré súper bien. Y cuando hice así, se me resbaló y me caí, me enterré. Ya no, no salí, o sea, me enterré. ¿Tenemos qué? Vemos con el tío Jorge, güey. No buscamos errores de los demás y ventajas, ¿no? No, pero sí sirve, porque los dos que vivieron fueron a ver qué zona estaba, entonces ya la tengo ubicada. Sí, claro. O sea, sí sirve, sí es ventaja. Sí. Entonces, siempre yo con ellos. Reboto, porque es una bolita. Te llevo de los pelos al... Oye, no encuentro... ¿Por qué no me llevas de la nariz para que me lo operen? No encuentro tu zapato, güey. Ya, ahí está. Por más que rasgo. ¡Mágica! Dije, no encuentro. Todo listo para el siguiente enfrentamiento. Podría haber triunfo de Jaguares en caso de que obtengan calavera. Tienen cinco halcones, cuatro calaveras, dos otros. Una por parte de Jaguares. Cintia por halcones. Naomi por los otros. Sadi. ¿Preparadas? ¿Listas? ¡Vamos! ¡Vamos eso! ¡Bien! Una vez más a escenas. Cintia es la única mujer de Jaguares. Nunca se rinde, va todo y va a todas. A recolectar lodo. Sadi, Cintia y Naomi intentando escarbar para tratar de sacar ese fango más pesado. Y que se escurra menos al momento de transportarlo. Buena estrategia de las tres. Parejo hasta ahora el avance de Cintia, de Naomi y de Sadi. Se va a poner muy interesante. Naomi requiere de la calavera para que Halcones pueda empatar la prueba. Será fundamental. Regresa Cintia, regresa Naomi. Viene Sadi. Venga Sadi, déjalo todo. Rendirse jamás será opción. Siempre demuestren lo poderosas que son en cada uno de los enfrentamientos. Vamos a seguir recolectando lodo. Va avanzando un poco más rápido Cintia, pero le está poniendo velocidad a Naomi. Esto se va a poner interesante porque puede ser que se active el mecanismo. En esta colocación coloca a Naomi y calavera. Calavera para Halcones y se empata la prueba. Cinco calaveras para Halcones, cinco para Jaguares, una para los otros. Nos iremos a un enfrentamiento decisivo. Salve! ¡Dale, Sisc! ¡Come abajo! ¡Vamos, bonita! ¡Vamos, bonita! Cuídala, está muy buena, cuídala. ¡No, no, no! ¡Corre, corre! ¡Calavera para halcones y se empapta la prueba! Bueno, puedes fallar de clase ahorita. No, pues, chao. Líquido, no cidre. Prefiero que te tardes un poquito más. ¡Haz angelitos! Está loquísima, mami. Haz una bolita y cómetela. ¡No! ¡Sí! ¡Guau! Güey, se ve el lodo luego, luego el compacto, güey. Aunque des dos pasos, cuchero, te basta de tener, pero aseguras la bola. ¡Guarden energía! ¡No, no se cansen! Ve a ver el lodo. Ve a ver el lodo. Sí, ve a verlo, ve a verlo. Te toca aquí. A ver, ahora, un rico masaje. Automasaje. Automasaje. ¡Una, dos, tres! ¡Magia! ¡Venga! ¡Venga! ¡Vamos, Ken! ¡Aguave! Todo listo para el siguiente enfrentamiento. Depende de quién tal que se siga alargando el drama y la pelea entre halcones y jaguares o si ellos pueden reaccionar todavía. Tienen una calavera. Halcones y jaguares, cinco calaveras. Quien tenga calavera en este enfrentamiento obtendrá el triunfo por parte de jaguares David por halcones Kuchao. ¿Preparados? ¿Listos? ¡Vamos! Conocen perfectamente la prueba. Kuchao va por la calavera del triunfo. David va por la calavera del triunfo. Kenta simplemente a hacerles más complicada la vida. Van sobre ese fango que está un poco más seco. Vean la cantidad que ha logrado recolectar a David. Buena cantidad. Kenta pone velocidad. No les va a permitir ni a Kuchao ni a David que ganen la calavera del triunfo. Coloca a David. Y de una logra activar el mecanismo, se los dije. Llevó una brutal cantidad de lodo y en un solo viaje lo ha hecho. Calavera para la tribu jaguar. Y esto significa que hay triunfo de jaguares. Seis calaveras. ¡Vamos! 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 ¡Venga, man, man! ¡Venga, Kuchooo! ¡Wey, Wey! ¡Wey. ¡Ven, ven, ven! ¡Fíjate! ¡Por loca, baby! ¡Guau! Sí, 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 brutal, güey, brutal. Yo te vi perfecto con cantidad increíble. Llegaste primero, pusiste y dije, güey, vas con muy buena velocidad, lo vas a hacer. Y vas regresando y de repente el pum, ¡puc! Dije, no es cierto. ¡Uy! Se traía el doble. Sí, traía gigante, güey. Un pastel, más fácil. Gigante, güey. ¿Estás bien? Es importante que estés bien para que siga esto. Realmente no es importante. Acabas de tocar fibras hirientes, estoy herido. Discúlpame, discúlpame. Sanaré tu corazón. Estuvo brutal, se la voló. Bien, los otros jaguares y halcones apenas, si los reconozco, si los llego a confundir, ustedes me tendrán que disculpar. No sé quién está detrás de todo ese lodazal. Jaguares, felicidades. Vinieron de abajo, remontaron y tienen una muy buena recompensa. Ahora platico con ustedes. Quenta, les fue muy mal en esta prueba, es la realidad. Tú otorgaste la única calavera de los otros. ¿Qué sucedió? ¿Qué falló, Quenta? Este... Pues definitivamente, creo que la técnica de agarrar el lodo. Esa era la clave, ¿cierto? Sí, era muy clave, no desesperarte y agarrar más la masa no tan aguado. Entonces, bueno, creo que nos faltó más comunicación y tener un poco más de maña y velocidad en todo. O sea, en general todo, un poquito más. Eran varios factores los que entraban en juego, Quenta, pero bueno, tendrán que batallar mucho más, luchar mucho más en las siguientes pruebas, porque se les ha escapado una buena recompensa. Sí, Guarriol, el shampoo, nada, que todos lo necesitamos aquí, el masaje por las contracturas, tantas caídas que me ha aventado que, híjole. Pero bueno, ya nos tocará para la próxima. Bueno, por lo menos exfoliante natural para el cuerpo lo tienen y de sobra. Sí, exactamente. Bien, Quenta, gracias. Se disfrutó. Gracias. Halcones, Naomi, dos cosas. Hubo un enfrentamiento clave en donde tuviste una gran lectura cuando te enfrentaste a Cintia. Te diste cuenta que no estabas cerrando tan fuerte y detectaste que ya no necesitabas tanta cantidad, que era solamente un poco más de lodo y lo lograste, Naomi. Pero también otra cuestión. ¿Qué pasaba en la fosa? ¿Por qué no iban directamente a ese lodo seco que pesa más y es más fácil transportarlo, Naomi? Sí, me di cuenta que Cintia, una buena competidora, traía buenas bolas, pero en la ida y venida percaté que yo ya estaba un poco más adelantada y agarré algo que se me cayó y me regresé con esa bolita y gané. ¿Por qué no nos íbamos luego, luego? Porque estaba más líquido de que pasábamos y pasábamos. Ese lodo se hacía más líquido. Evidentemente, el líquido, aunque lo agarraras a la mitad e ibas a llegar sin nada, era arriesgarte a irte dos pasos adelante y como pala, agarrarla, abrazarla y como si fuera un ser querido, cuidarla, cuidarla y llegar a depositar. Nada más pasamos Cucho y yo por la lesión de David y Cate, pues no se le dio un poco la agarrada porque igual agarraba el lodo muy pisado y se le escapaba. Pero pues así es esto, estuvimos a una calavera, en la mañana venimos frescos, ahora nos vamos enlodados, pero así es Survivor, nos gusta la aventura. Así es Survivor, Survivor, siempre sorprende Naomi, lo lamento mucho porque estaban impecables, pulcros, limpiecitos, olían muy bien y ahora, bueno, sobre todo la marca que trajiste es algo que me encanta a mí en lo especial por mis rizos, me los hidrata muy cañón y lo quería, pero se me fue. Ni hablar, ni hablar, por lo menos tienes exfoliante. Y yo voy a seguir chueca. Es cierto Cate, estoy muy preocupado, estoy muy preocupado. Es mi culpa porque se me escapó el lodo y si hubiera dado por lo menos una calavera, lo hubiéramos dado por lo menos una, pero no di una. Y después de todo lo que cargaste de lodo, pues puede ser que quedes más chueca. Más chueca tu tía. Veremos si más adelante habrá otro tipo de recompensas así y que incluya un masaje. Lo voy a pensar, gracias Cate. Gracias, Mario. Jaguares, felicidades, David. Primero por el triunfo de Jaguares, vinieron de abajo, remontaron, pero ese último enfrentamiento, David, fue espectacular. Yo lo dije mientras lo narraba, cuando vi que saliste de la fosa de lodo, traías una tonelada de lodo. Sí, te escuché, Wario. De verdad, de verdad. ¿Y esa fue la clave? Cuando estabas hablando de, vean el nivel de la bola de lodo, yo dije, ¿se refiere a mí o se refiere a alguno de los otros? Me voy a apurar porque no sabía de quién estabas hablando. Pero bueno, afortunadamente sucedió. Lo que pasó fue que yo me acordé de cuando era niño, yo soy de una comunidad muy pequeña, se llama La Noria en Jalisco. Yo me la pasaba jugando en el barro con mis primitos, yo crecí ahí y nada, me acordé de esos momentos. Y en el último punto hice caso a un consejo de mi tribu que me dijeron que fuera sin tenis porque era más fácil, era menos pesado. Decidí hacerlo como ellos decían y fue mucho más fácil de lo que lo había hecho las otras dos veces. Así que, bueno, fue el punto y estamos muy felices de que nos vamos a bañar y vamos a tener el masaje en mi hombro, pero estamos contentos y, bueno, vamos por esto. ¡Vamos! ¡Felicidades, jaguares! Lo hicieron muy bien. No sé por qué desde antes no intentaron esa cantidad de carga del lodo, fue hasta el final, pero bueno, les funcionó en el momento importante. Podrán bañarse, un buen masaje y van a quedar limpiecitos, pulcros y muy bien relajados. ¡Gracias! ¡Felicidades! ¡Gracias! Disfruten de esa recompensa, jaguares. Vayan a un lugar, déjense acariciar por el viento, por la naturaleza, por manos expertas. ¡Un abrazo! ¿A quién? ¿A mí? ¡Sí! Después, porque yo todavía tengo mucho más trabajo, a diferencia de ustedes, que solamente van a descansar. ¿Quién fuera ustedes? ¡Los otros y halcones a descansar! Hoy no tendremos que preocuparnos por cocinar, la cena y demás. Depende. No sé cuánta hambre tengan. Van a tener unos pequeños canapés. Yo creo que sí tendrán que preocuparse cuando lleguen a su refugio. No todo se puede en esta vida. Vayan a su refugio, descansen, sí pueden. Gracias. 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 Gracias.